El municipio de Andes fue la sede de la final departamental de la Copa Bon Bon Bon, un encuentro deportivo que reunió a los 16 mejores equipos de fútbol del departamento antioqueño. Lo organizamos por medio de mi corporación deportiva Sport is Life, es un torneo que se hace en toda Antioquia y hacemos eliminatorias municipales donde sacamos un campeón de cada zona. Aquí llegaron los mejores 16 exponentes, campeones de cada una de las zonas. El campeón tendrá todo el tema del hospedaje, todo el tema logístico, hospedaje, alimentación, uniformes, todo el tema de hidratación y su trofeo, sus medallas y una ancheta de dulces de productos de colombina. En este evento deportivo participaron jóvenes entre los 15 y 16 años de edad, los cuales entrenaron fuertemente para participar de este encuentro y medir así su nivel contra los demás equipos. Vino en equipos como la Fundación del Real Madrid aquí en Antioquia, la filial del Envigado Fútbol Club, de Río Negro, de Urabá, del Occidente, del Norde, o sea, es difícil porque se manejan unos biotipos, diría yo, muy superiores a nuestros niños, pero empezamos bien, ganamos el primer partido y estamos en la lucha por tratar de quedar de primeros en el grupo para jugar así la semifinal el día lunes y por qué no disputar la final y poder ser campeones de este torneo. Andes, como municipio sede de este evento deportivo, debutó con un marcador a favor de uno contra cero, ganándole así al equipo bola ocho de Santa Bárbara. Nosotros venimos con toda la moral y con toda la actitud del mundo, pues venimos con el objetivo de todos los equipos que es quedar campeones y vamos a tratar de concretarlo, dando lo mejor de nosotros en la cancha y sí jugar bien para poder cumplir ese objetivo. Pues las expectativas son como trabajar como equipo para poder ganar, esto que hace mucho tenemos, este proceso que llevamos hace mucho y ganar como equipo. Esta eliminatoria se realiza con el fin de clasificar al equipo que representará al departamento antioqueño en el torneo internacional de la Copa Bon 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 en la ciudad de Cali en el mes de octubre.